Los padres de familia de los alumnos de un colegio de Jamundí se cansaron de las condiciones en las que deben estudiar sus hijos. Denuncian que la planta física tiene graves problemas de infraestructura y protagonizaron una protesta. Este es el reporte de Eduardo Manzano. Eduardo. Pues entre todas las cosas que denuncian los padres está la construcción de esta batería sanitaria hace dos años que no ha podido ser puesta en funcionamiento porque no tiene agua. Pero además llama la atención un detalle muy interesante y es que estos lavamanos fueron construidos apenas a 30 centímetros del piso. Algo que los papás consideran un elefante blanco. Así hay que tocar el timbre en la institución educativa Luis Carlos Valencia en Jamundí, uniendo dos cables. Algunas redes eléctricas están en mal estado y las aulas no tienen energía. Es solo una muestra de la problemática que generó una protesta de los padres. Realmente para nosotros es muy triste que nuestros hijos están estudiando en unos lugares que no les inspiran sino tristeza. Tenemos las unidades sanitarias semidestruidas. Los estudiantes de grado quinto llevan tres semanas sin clases. Porque la profesora Ilsa le tuvieron que hacer una operación en la rodilla. Nos afectan muchas cosas porque también nosotros queremos pasar a sextos nítidos, también queremos aprender muchas cosas más. Esta es la sala de sistemas de la institución educativa y como ustedes lo pueden ver no hay un solo computador. En la otra sede hay 30 computadores pero todos averiados. Los alumnos tampoco tienen donde hacer educación física. Los estudiantes salen de la institución, se desplazan aproximadamente 1.500 metros para encontrar donde un espacio adecuado para hacer la educación física. El secretario de Educación de Jamundí, César Toro, respondió. Se solucionará aquí al día de mañana, que era simplemente el caso de una docente que no se había podido realizar. Los padres de los 280 estudiantes piden que se garantice el derecho de sus hijos a una educación digna. Cuando hay cortes de agua aquí en el corregimiento de Villapaz en Jamundí, se tiene este tanque para abastecer supuestamente al colegio, pero tampoco funciona. En Jamundí Sur del Valle Eduardo Manzano, Noticias Caracol.